Danganronpa 15 de julio cumpleaños de Akane Owari, la superglotona que por causas místicas tiene un metabolismo muy envidiable 15 de julio cumpleaños de Akane Owari, la gimnasta definitiva y confirmamos que querían aplicar mucho al fanservice durante la segunda entrega Akane es conocida por ser una chica muy explosiva, nunca se calla lo que tiene que decir, está llena de energía, tiene una fuerza que rosa lo absurdo y un gran apetito también porque en un inicio se tenía pensado de que ella fuese la mente maestra y que vamos, para darme de nuevo a Junko como final boss no me hubiera molestado para nada ver a Akane en este rol, el día de hoy se celebran algunos eventos y cumpleaños así que pasemos a ver cuáles son Hoy es el día mundial de las habilidades de la juventud, una fecha creada para divulgar la importancia de impulsar a los jóvenes a través de la adquisición de habilidades y destrezas que les permitan acceder al mercado laboral global El 15 de julio también es conocido por ser el día del nacimiento de las siguientes personas También hay personajes del mundo del anime que han nacido en esta fecha, así que aquí vamos con una lista con los más recordados ¡Gracias! 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 Y para finalizar me gustaría enviar saludos a los siguientes suscriptores que comparten cumpleaños el día de hoy Y antes de terminar invito a los que quieran un saludo por su cumpleaños que lo dejen en los comentarios si es que su cumpleaños coincide con la fecha del siguiente video la cual les dejo a continuación Y esto ya ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y nos estamos viendo próximamente Cuídense todos, fuertes abrazos, muchos besos, saludos y adiós ¡Gracias!